Bueno, amigos de Habla Julio Cueto Rivera, invitamos a todos los de la barra de hinchas celestes a ATE Vitarte para que nos acompañe al campeonato de las leyendas. Un abrazo para todos. Hola amigos, los saludos a los amigos de nosotros, invitarlos desde este martes 3 de mayo al campeonato de leyendas que va a ser en ATE, en el Coliseo Ollantambo. Vengan a apoyar a todos los hinchas especialmente, vamos a estar grandes jugadores que hemos jugado en el equipo, vengan a disfrutar este lindo campeonato y apoyarnos todos. Hola amigos, a toda la hinchada celeste, les saluda Miguel Villalta, así que nada, para invitarlos a todos a poder que nos acompañen al torneo que va a ser en ATE, va a estar buenísimo, está con Jorge, con Ami, con toda la gente preparándonos para hacer un buen torneo, así que nada, los esperamos.